El día llegó y hoy camino hacia el altar para encontrarme contigo. Y a partir de hoy, mi corazón será uno contigo. El fuego del amor es la llama que Dios encendió. En mí y no hay mares que puedan abarcarlo, vivíos que puedan extinguirlos. Y hoy grabaré tu nombre en mi corazón.